Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde somos cómplices para hablar de sexualidad, por supuesto, como nos es dado al natural, para aprender, para crecer juntos y por supuesto, para poder atender todas tus dudas y tus preguntas que muy amablemente nos haces llegar. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir una noche más a tu lado y platicar acerca de todos estos temas. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook como Sexo con Roberta, por supuesto. También nos puedes mandar tus preguntas a pregunta.robertamedina.com y recuerda que si perdiste alguno de nuestros programas y lo quieres volver a ver, ve a youtube.com.robertamedina donde tenemos todos nuestros programas a tu disposición y por supuesto, siempre estamos atentos a todas tus preguntas que nos complace poder responder en este programa y platicar acerca de esos temas que para ti son tan importantes. Y bueno, es que pareciera que la sexualidad está íntimamente relacionada con la posibilidad de estar en una relación de pareja. Y aunque sabemos que sexualidad no solamente incluye tanto el encuentro erótico como el estar con una pareja, sino es la vivencia personal e íntima de ser hombre y mujer, mucho de nuestra experiencia y nuestro tiempo en la vida está enfocado a la posibilidad de tener una relación de pareja. Mucho estamos, nuestra atención se dedica a cómo es que esta relación se puede mantener y cómo evitar la ruptura de la relación. Estadísticas hablan acerca de diferentes motivos por los cuales las relaciones se llegan a romper al paso del tiempo. Y fíjate, algo muy interesante, cuando las relaciones se rompen a corto tiempo, la mayoría de las cosas tienen que ver con los lugares donde se han conocido. Por ejemplo, en una estadística muy amplia, el primer motivo era que la persona tomaba mucho, que tenía un mal manejo con el alcohol. Un término de más o menos de seis meses de relación tenía que ver con las personas no reconocerse, estar listos para una relación. Y en un término posterior, más adelante, de seis meses era como mucho que tenía que ver con los problemas de estar peleando constantemente. Este es el número uno de las causas por las cuales sucede. El número dos es cuando realmente las personas a corto plazo reconocen que solamente tienen una relación sexual. O el tercer motivo es cuando saben que hay alguien más y entonces este es el motivo para terminar con la otra relación. Muchas veces tiene que ver también en el segundo nivel, cuando están todavía clavados en la relación anterior, ya sea a corto o a mediano plazo. Pero también hay una parte muy importante de la mucha pelea que se da entre las relaciones de pareja y también cosas que tienen que ver con el sexo. Cuando una persona quiere mucho sexo y la otra no quiere mucho sexo. Este es uno de los principales o es la primer razón que dan como un determinante que la relación de pareja haya terminado de todas estas personas que dicen que las relaciones sexuales fue el motivo por el cual decidieron terminar con la persona. Después de ahí sigue que ya se fue perdiendo la química, que eran sexualmente incompatibles, que solamente quería sexo y que no ponía atención a las otras cosas de la relación de pareja. Y aunque, insisto, estamos muy enfocados en buscar cómo es que esta relación de pareja puede no terminarse, a veces dejamos de poner atención a cómo es que lo cotidiano, lo consistente y no solamente lo erótico va desgastando poco a poco la relación de pareja. Para eso hoy queremos platicar aquí en Sexo con Roberta de estos otros temas que suceden en lo cotidiano que a los hombres no les gustan de las mujeres y que a las mujeres no les gusta de los hombres. Claro que hoy será un programa dedicado más que todo a relaciones heterosexuales, pero queremos dedicar unos minutos para poder platicar acerca de esas cosas que comúnmente suceden, que nos dicen en el consultorio, que nos platican las amigas, que podemos escuchar, que leemos de las cosas que las mujeres se quejan de ellos y que los hombres se quejan de ellas. Y bueno, precisamente para tener una conversación así entre amigas y poder platicar acerca de esto, como muy probablemente otras personas también lo hacen en los bares y en algunos otros lugares, me complace recibir a una chiquilla que, bueno, la verdad estoy acostumbrada a verla de esta forma porque hace muchos años que nuestra vida se cruzó en otros ambientes y que hoy tenemos la oportunidad de recibirla aquí en Sexo con Roberta. Ella es también Jimena González, ella es conductora también de Círculo Rosa de los días lunes y bueno, entre todos sus estudios también tiene una formación en tanatología, pero hoy viene a platicar aquí con nosotros como parte de esta familia de Círculo Rosa que hoy viene a visitarnos aquí a Sexo con Roberta. Jimena, muchas gracias por estar aquí. Ay, Roberta, muchas gracias, me siento súper a gusto, qué rico estar compartiendo contigo. Normalmente los lunes estoy así súper tensa y ahorita estar platicando y más este tema tan interesante, tan rico, tan necesario, porque es muy importante que lo platiquemos. Fíjate que sí, es importante, ¿sabes? A mí me gusta mucho que creo que los hombres están acostumbrados a estar con los hombres, las mujeres con las mujeres, ya lo platicamos de esta separación y no siempre sabemos qué conversan el otro sexo y a veces nos puede ser útil, ¿no? O sea, como estas cosas de todas las mujeres se juntan y tarde que temprano terminan renegando del novio, de la esposa. Ay, es que esto es lo que más me choca de él, pero es pocas las veces que nos sentamos a decírselos a ellos. Son muy pocas las veces, ¿por qué crees que sea? Yo creo que le tenemos, como que queremos quedar bien con ellos, pero al mismo tiempo cuando ya no están, entonces habloteamos de ellos a las espaldas, pero qué rico sería el podérselos decir de frente y que ellos nos digan a nosotros también las cosas de frente, porque andamos ahí como que con rodeos, ¿no? Pero para eso vamos a estar nosotras, ¿qué te parece si les vamos ahí? Perfecto. Aventando unos chismecillos de lo que pasa y bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo que uno de los motivos que más llegan a estar presentes respecto a lo que nosotras nos quejamos de los hombres ahí como entre los baños y todo eso es, y más ahora que bueno, ya empezó el mundial, ¿no? Creo que una cosa que las mujeres es muy frecuente que se quejen es de que se sienten ignoradas por las parejas. Completamente ignoradas. Y ahorita que lo estabas diciendo, muchas veces los hombres como que tienen esta necesidad sexual, pero te ignoran durante todo el día y luego en la noche quieren llegar y ¡ay! y nunca quieres, ¿por qué no? Oye, espérate, te la pasaste viendo el fútbol todo el día, no estuviste, estuviste con tus amigos y de repente llegas y entonces ya quieres estar conmigo. No sé por qué pasa eso, Roberta, tú instruyeme, por favor, porque... Fíjate que yo siempre le he dicho, ¿no? Uno de los grandes aprendizajes que he tenido yo me apasiona la consulta y bueno, agradezco todos los días la posibilidad de personas que me brindan su confianza acudiendo a consulta conmigo. Y un señor, fíjate, aprendí de los que más he aprendido, ¿no? Un señor de 65 años y él me decía, es que yo sé que si yo quiero tener relaciones sexuales ese día en la noche, me toca iniciar en la mañana, ¿no? Dice, y desde la mañana, la manera en la que saludas, que si le das el beso, que si desayunan juntos, este es un señor que no usa la tecnología, pero bueno, o sea, hay infinidad de oportunidades que puedes tener en la tecnología, ¿no? Desde mandar un mensajito de texto, mandar una foto, anticipar, una coquetería, oye, qué bien te ves, una nalgadita, un pellizco, ¿no? O sea, esta parte donde le puedes ir haciendo sentir al otro, pero sobre todo a las mujeres, que nos toma un poquito más de tiempo calentarnos, ¿no? Claro. Oye, si te van anticipando, si te van coqueteando durante el día, no, pues claro que en la noche dices tú, ya lo esperas, ¿no? Que es diferente así, de repente a la noche es como, vente. Y yo digo, bueno, ¿y qué? O sea, en todo el día no te acordaste de mí y ahora sí te acuerdas. Ajá, y se siente raro porque dices, oye, espérate, pues entonces, ¿de qué se trata? Pero luego también, cuando lo empiezas a ver venir desde la mañana, que dices, ajá, ajá, o sea, ya empezó con el cafecito, empiezas a perder esta parte que sea genuino, que sea como una relación que de repente se les antojó a los dos. Y es una cosa que yo tengo personalmente, que no sé si sea un problema de todas las parejas, de que ya cuando estás casada no es algo natural, sino que ya, ah, no, hoy es miércoles, entonces hoy tengo que empezar a practicar. Claro. Y fíjate que sí lo es, ¿eh? O sea, sobre todo cuando ya en la relación de pareja llegamos a este típico, al menos una vez por la semana, y de repente dices, a ver, espérate, ya voy en el día 5 o 6, ya como que me tengo que aplicar, ¿no? Entonces a veces se va perdiendo esa espontaneidad, y eso también es una de las situaciones que castra mucho una relación de pareja, como cuando se pierde esta libertad, esta espontaneidad, cuando se pierde también la frecuencia, ¿no? Es como una situación que a ambas partes puede llegar a preocupar, que es alguna de las situaciones. Y mucho es importante mostrar el interés en todo esto, ¿no? O sea, en el decir, bueno, oye, ¿sabes qué? ¿Tú cómo estás? ¿Tienes ganas? A veces esa vez, una vez por semana, es evidente que no está como teniendo muchas ganas, pero qué es lo que viene en el calendario y ya toca, y entonces esto, más que ayudar a que la próxima vez vuelvan a dar ganas, es como, ay, como que la última no estuvo tan buena, no sé si se me atoje una vez más, ¿no? Pero para evitar esto, por supuesto que te invitamos a que te quedes aquí en sintonía con nosotros, que ya regresamos con un poquito más de estas charlas entre mujeres de lo que las mujeres no soportan de los hombres. Ya volvemos. Y bueno, platicamos un poquito acerca de lo que las mujeres comentamos que no nos gusta mucho. ¿Sabes? Otra cosa que es común que a las mujeres de repente les inquiete, ya lo decías tú, esta parte de donde estar en la casa, cuando los hombres no se integran mucho a la actividad de la casa, ¿no? Cuando hay hombres que a veces lo hacen por un profundo amor de decir, ya sabes qué, a mí no me importa cómo está la casa, que ella la decore y la arregle como ella quiera, a mí que ella sea feliz, pero hay muchos hombres que lo hacen por desinterés. Y entonces las mujeres cuando no sienten que ellos se acercan, que están al pendiente, pues de cuidar como ese nido, de cuidar esas necesidades también se molestan en este sentido. Por supuesto. Te sientes incómoda porque sientes que no. En primer lugar, estás haciendo cosas y ya parece que ni se diera cuenta, ¿no? De que pones un cuadro y llega y no, pues ni cuenta se dio que pusiste el cuadro porque no está ahí. Y eso es otra de las cosas de las que estábamos platicando. Cuando no se involucran también con los niños, con los hijos, está la mamá y vas y haces y ya los llevaste a la escuela y les diste desayunar, comer, cenar, todo y él está así sentadito, nomás así viendo. Creo que es un punto importante también cuando quieres llegar a tener relaciones sexuales, cuando quieras hacer el amor con tu pareja, ayúdale desde la mañana. Oye, ¿tú estarás de acuerdo? Yo siempre les he dicho que creo que el mejor afrodisíaco es ayudar a lavar los trastes. Ay, claro. ¿Te acuerdas de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Ayudarles a lavar los trastes y contarles el cuento a los chiquillos en la noche a la hora de acostarlos, a los niños. Yo creo que también ese es un afrodisíaco poderoso. Oye, fíjate que sí, claro, porque tú sí ya tienes tiempo de ir descansando. Claro, preparando, ¿no? Descansas, te dan tiempo de respirar, no estás corriendo. Entonces, ya cuando él llega, pues ya lo recibes como con otra actitud. Además, es muy tierno ver a un hombre haciendo el papel de, de mamá. Es algo que a las mujeres nos gusta mucho. Cuando el hombre va y está cargando así en su cangurera, que va cargando a un bebé, a mí se me hace súper atractivo. Me encantó, me encantó. Voy a sumarlo a mi lista de afrodisíacos, eso de contarle el cuento a los niños por la noche. Y qué tal, qué hablamos del desorden, ¿no? O sea, cuánto se quejan las mujeres de que si dejó la pasta abierta. Fíjate que yo me lavo los dientes y siempre veo estas pastas que ya tienen la tapadirita abierta y me pregunto si ya disminuye un poco la frustración de las mujeres, ¿no? Pero que si deja la pasta, que si deja la toalla mojada arriba de la cama, que si deja los zapatos. El desorden que generan los hombres es también una queja frecuente de las mujeres. Sí, por supuesto, porque es esa parte. Volvemos a esa parte que dices, no se está involucrando en la casa. Quieren llegar y que haya un orden padrísimo en la casa, pero se, oye, ya me estoy, ya me estoy, este, delatando aquí. Cuando están comiendo, que están viendo la televisión y están comiendo y dejan el plato ahí en el sillón y en la mañana te despiertas y llegas a darle desayunar a tu familia y está ahí el plato de anoche, ¿no? Y no pasa nada si lo recoges y lo dejas ahí en el. Fíjate que bueno que estás diciendo todo eso, porque yo insisto que ahorita que está el mundial, este va a ser un tema de conflicto. Ya estoy viendo en las redes sociales que están diciendo, ¿no? Que por ejemplo, hoy leí que el mundial que ya empezó la menstruación, el periodo menstrual que les da a los hombres cada cuatro años, o sea, esos 30 días donde la mujer se tiene que esfumar, ¿no? Y no estar presente. Entonces, bueno, estos son algunos tips que te queremos dar para que tú sobrevivas el mundial de una buena forma, ¿no? O sea, bueno, levanta el plato, no cuesta mucho, vas a encontrarla a ella como mucho más contenta. Y qué decir también, si están ahí viendo el juego, no sé si te ha tocado que las mujeres, tus amigas o algo en conversación, se quejen de que se ponen a eructar o a pedorrearse, ¿no? O sea, creo que estas también son unas de las quejas que las mujeres tienen respecto a los hombres. Claro, es muy mal, de muy mal gusto, de muy mal gusto. Y sabes qué también, Roberta, me acuerdo una vez, bueno, hace miles de años que estaban, salí al cine con un muchacho bien guapo y a la hora de estar en el cine estaba así, Así. ¡Ah, no es cierto! Fue, no sé si fue peor que el eructo o qué, pero si no, no estuvo nada. Padre, hombres, por favor, hay lugares así privaditos que pueden hacer sus cosas. Fíjate que, ¿sabes a mí dónde me ha tocado verlo mucho? En los altos. Ajá, sí. Es tan común, ¿por qué se ponen a sacarse los mocos en los semáforos? Yo, la verdad, En la pesca, en la pura pesca. Yo, la verdad, no he podido entender eso de cómo es que se ponen a hacer eso. Y fíjate que otra cosa que, bueno, podríamos extender es no solamente cuando no te hacen caso por estar viendo la televisión, sino que hay de todas estas veces cuando ahora te ha tocado ver que las parejas ya están más adentro de los smartphones, de la iPad, ¿no? Que están viendo el Facebook o alguna otra cosa y entonces dejan de poner atención a la otra persona. Tiene un poco que ver con el ser ignorados, con el no estar atento, pero también es una parte en la que tenemos que tener presente que a las mujeres les gusta saberse atractivas. Y entonces muchas veces la mujer piensa que te deja de atraer porque te atrae más la atención a otra cosa, ¿no? Pero ¿tú crees que eso sea algo de hombres? No, Más común, porque también en las mujeres se da mucho de que la mujer está así y el hombre está ahí queriendo platicar con ella y ella está completamente desconectada, ¿no? Fíjate que sí y lo he recibido mucho en consulta, o sea, de los hombres que dicen, no, es que ella llega y se pone en el Facebook y entonces pues ya está ella ahí y yo estoy acá. Entonces las parejas últimamente cuando les digo, ¿y qué hacen cuando llegan a trabajar? Es muy frecuente que estén los dos en la computadora o uno en la computadora y uno en la televisión, más que fomentando pasar tiempo juntos y claro que no todo el tiempo tienen que estar juntos, ¿no? Porque si ya hablamos de las quejas que tienen los hombres, muchos de los hombres se quejan en que las mujeres quieren que todo se haga juntos, o sea, vamos a ir al mercado y quiero que vayas conmigo, vamos a ir de compras y quiero que vayas conmigo, vamos a hacer tal cosa y quiero que vayas conmigo, ¿no? Entonces los hombres quejan mucho de que las mujeres para todo queremos que vayan con nosotros y bueno, es que sabemos que los hombres no les gusta mucho tampoco hacer compras, ¿no? Entonces escuchaba a los hombres quejarse de que no quieren ir al mercado, que no quieren ir a comprar ropa. Claro, todo el tiempo los ves en las tiendas y están así sentados con una cara de ya me quiero ir, sáquenme de aquí. Yo creo que deberían de poner así en los centros comerciales y en los mercados deberían de poner como que el área de hombres donde estén ellos a gusto y entonces la mujer va y luego ya se encuentran, porque también es una actividad que disfrutas estar con el hombre, está todo el día trabajando y ya cuando llega y tú tienes algo que hacer, pero luego también se quejan ellos porque dicen, ¿por qué si yo estuve todo el día trabajando? ¿Por qué no te tomaste 15 minutos para ir a comprar el mandado, no? Pero fíjate, sí, efectivamente es cierto, sin embargo las mujeres buscan la convivencia y algo que me llama la atención es de en función de esto, este material que nosotros tenemos que encontramos de una investigación muy interesante es, las mujeres se quejan de que los hombres no se involucren en las cosas de las mujeres y los hombres se quejan de que las mujeres se meten demasiado en las cosas de ellos, que de repente es como, pero ¿por qué me pregunta dónde fui, qué hice y cómo y tal? Entonces, pareciera que la forma finalmente coincidimos en lo que tú decías, tratamos de pasar tiempo juntos, pero no lo hacemos de una forma en la que le sea tanto atractivo a los hombres como a las mujeres. ¿Y qué sugieres para eso? Tener alguna actividad especial que sea actividad de pareja, que la mujer haga sus actividades de ella, el hombre, sus propias actividades y que tengan una actividad diferente a esta que sea en común. Fíjate que lo ideal sería eso, la verdad es que tenemos que tener presente que primero somos dos personas completas, que nos unimos y formamos una relación, y entonces esta relación no debe ser mayor a la individualidad de cada uno de los dos. Y muchas veces lo perdemos, pensamos en esta historia de la media naranja, de tú y yo somos uno mismo, que Tindiriche tanto nos mintió, entonces necesitamos que el otro sea lo mismo que yo. Y tenemos que reconocer que en cuanto no demos espacio a la individualidad de cada quien, también va a llegar un momento en el que nos deje de ser atractivo, porque bueno, pues ya me sé todo de ti, ya sabes todo de mí, como qué es la novedad que traemos día a día. Entonces, esta parte donde efectivamente hubiera una actividad en común, creo que será lo ideal, sin embargo, creo que estoy muy consciente de la dificultad del tiempo, ya lo decías tú, hay que trabajar, hay que cuidar a los niños, hay que hacer la casa, hay que... Entonces, igual, y si no se puede, idealmente a lo largo de todos los días, aunque fuera un par de minutos, posiblemente pudiera ser en el fin de semana, sí reservar un par de horas, para a lo largo de todos estos días decir, bueno, sentarnos y vernos como pareja, porque finalmente si no estamos bien como pareja, ¿cómo es que vamos a tener una crianza de unos hijos y cómo vamos a crear en un proyecto más grande? Es muy difícil, es muy difícil porque te empiezas a separar, empieza a irse uno por su lado, el otro por el otro, y también empiezas a completarte tú, y el otro se empieza a completar, pero entonces ya no encuentras ese, lo que te había unido cuando eran novios, a nosotros lo que nos sirve, a veces jugamos vagamón y es muy padre, esa actividad que tenemos, porque hacemos apuestas, y ponemos, el que gane, tres de cinco, hoy no va a lavar los platos, y el otro sí, entonces, esa actividad como que es divertida, y al mismo tiempo, pues la mujer se puede aprovechar para decir, ah, bueno, nos divertimos un ratito, y al mismo tiempo, te tocó lavar los platos, ni modo, te gané, y es una actividad, pues padre, el tener, como que jugar a algo, tener un juego, si ya no te puedes ir a la clase, de salsa, que lo que te gustaría, pues a lo mejor tener esta partecita, ¿no? Y fíjate que esta parte, donde recuperamos el juego, es importante, no perder, esta maravillosa costumbre, que tienen los pequeños, de jugar, de divertirse, de pasar la vida bien, ¿no? De repente nos volvemos tan adultos, y último momento que quiero recuperar, y no dejar pasar, que es, los hombres detestan sentirse controlados, por las mujeres, y a veces las mujeres nos encanta controlar, y en función de esto es, ah, bueno, ahora ya tenemos que jugar, entonces vamos a jugar, ¿no? Entonces, de repente, convertimos todo esto, en una situación tan adulta, y tan de control, que olvidamos la parte genuina, de disfrutar, de reírse, de divertirse, y por supuesto, de fluir, que bueno, si estamos juntos como pareja, cualquier problema, lo podemos resolver, regresamos después de esta pausa comercial, con más, aquí en Sexo con Roberta, ya volvemos. y pues muchas gracias a ti, que nos mandas tus preguntas, por supuesto, a pregunta, arroba, robertamedina.com, nuestro correo electrónico, lo que decir también, de nuestro canal, youtube.com, diagonal, Roberta Medina, donde están todos nuestros programas, a tu disposición, y por supuesto, búscanos en Facebook, como Sexo con Roberta, que siempre es un placer, recibir tus preguntas, que hoy nos dedicamos, a responder. Una pregunta, de una mujer, y dice, hoy recién vi un video tuyo, muy bueno, tengo inquietudes, sobre el olor del pene, y la vagina, y los lubricantes, ¿qué es normal? Soy de Chile, Antofagasta, segunda región, localidad del Puerto de Coloso. Bueno, pues muchísimas gracias, por escribirnos desde Chile, ¿qué es normal? Es una muy, muy interesante pregunta, normal, es el olor, que ocurre regularmente, tanto las mujeres, como los hombres, vaginas, y penes, bueno, más que pene, como en general, todo el conjunto de los hombres, tiene un aroma, eso es indudable, ¿no? Entonces, el aroma natural de cada persona, lo que te puedo decir, es que es diferente, sin embargo, si algo huele, como algo descompuesto, muy fuerte, muy, muy, muy oloroso, ácido, con un olor muy, muy fuerte, ¿no? Significa que hay algún proceso infeccioso. El olor se intensifica, en la manera en el que el sudor, deja de estar fresco, ¿no? O sea, el sudor, conforme va pasando el tiempo, y se seca, y se queda ahí, y la ropa, y el estar todo cerrado, entonces, va haciendo que estos olores se intensifiquen. Si el olor, después de bañarse, no desaparece, o disminuye radicalmente, podríamos estar hablando de una infección, ¿no? Si este olor tiene como picos cambiantes, donde de repente es muy fuerte, y luego de repente baja, y de repente es muy fuerte, posiblemente también tendría que ver con algún, infección, ¿no? Hay quienes, el aroma natural de la pareja, obviamente hay personas que lo tienen un poquito más bajito, o más light, ¿no? Y hay personas que lo pueden tener como un poco más intenso el aroma. Pero bueno, hay personas que no les gusta este olor natural de su pareja, y entonces deciden esconderlo o cambiarlo un poco, ¿no? Hay diferentes situaciones. Primero, los productos higiénicos, que son como spray desodorante, que se usa para el área genital, donde entonces lo pones después del baño, y eso mimetiza un poquito el olor. Es importante recomendar que no se utilice talco, sobre todo en las mujeres, porque este talco puede subir y tener alguna implicación más en el nivel de las trompas de falopio y todo esto, ¿no? Entonces, no es recomendable utilizar talco. Hay toallitas húmedas muy fáciles, muy coquetas, que hasta te venden individualmente en bolitas, que entonces la abres, ya limpias un poco, y modifica un poco el olor, Tanto para la mujer como para el hombre. Hay espuma, que es como un mousse que se pone en el papel de baño, lo limpias, y bueno, cambia el olor totalmente. Todos estos son productos que te pueden ayudar a hacer un cambio de olor instantáneamente. Hay algunos champús especiales para área genital, que esos se utilizan durante la regadera, y que al paso del tiempo van cambiando tu aroma personal, y lo van mejorando, ¿no? Sin embargo, si además de todo esto sigue sin gustarte, pues puedes utilizar algunos lubricantes que tienen olor y sabor, que por supuesto van a cambiar la percepción que tú tengas de los genitales, de tu pareja. Importante tener presente que las mujeres no se debe utilizar nada que tenga azúcar, porque esto puede favorecer la presencia de la infección de la cándida. Entonces, tendrán que ser productos especiales que puedes encontrar en alguna tienda de juguetes eróticos, que pueden servirte para que sea diferente el olor. Hay todos estos, algunos, bueno, dicen que son libres de azúcar para favorecer que la mujer no le dé, infecciones, y por supuesto que son productos que puedes encontrar en esas tiendas especializadas. Trata de evitar mermeladas, jaleas y cosas así, porque bueno, podrías estar generando una infección vaginal a las mujeres. Una pregunta de un hombre. Hola, buenas noches. Quisiera hacerte una pregunta personal. ¿Por qué todo el tiempo pienso en masturbar? No sé, me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Es bueno o es malo? Híjole, yo creo que lo primero que podría decirte es que muy probablemente es porque no tienes pareja. ¿No? Durante el día tienen antojo, tienen deseo, pero muchas veces este deseo se comparte cuando tienes una pareja ya sea estable o una pareja eventual. Cuando solamente estás contigo mismo y tienes el autorotismo, la masturbación como una opción, pues bueno, ideal usarlo. Simplemente hay que tener presente las cuestiones de limpieza, de higiene, del respeto a los otros, y sobre todo, de tener un espacio en el que lo puedas hacer sin tener la presión. Recuerden que a los hombres masturbarse muy estresados bajo el tiempo y la ansiedad puede llegar a generar eyaculación precoz al paso del tiempo. Si esto no está siendo una situación que llame de más tu atención, que te aleje de las relaciones con tu pareja, que prefieras masturbarte a estar con tu pareja, o que te quite de tus actividades que son normales durante el día, pues bueno, no hay más de qué preocuparse, sino solo disfrutarlo. Sin embargo, es probable que haya una situación de ausencia de pareja o de algún otro tipo de preocupación, y eso sí es importante atenderlo para que entonces no llegue a ser realmente un problema. Masturbarse no es un problema, muchas veces tiene que ver más en la manera en la que lo hacemos y la ansiedad y el peligro que nos puede llevar a no relacionarnos con alguien más, o la ansiedad de cómo lo hacemos y pueda llevarnos a una eyaculación precoz. Una mujer pregunta, hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta, la verdad soy una inexperta en ese tema. Lo que pasa es que el segundo día después de que terminó mi menstruación, tuve relaciones sexuales. Él usó condón y terminó afuera, y yo estoy tomando pastillas anticonceptivas, es mi quinto mes. Quisiera saber si existe algún riesgo de quedar embarazada. Mira, primero, para responder tu pregunta, no, no hay riesgo, o este, bueno, la verdad es que, para explicarle a las demás personas, es, es el segundo día después de terminar la menstruación. Si tú estás tomando pastillas y estás en tu quinto mes, tu pastilla la debiste haber iniciado el primer día de menstruación. Estamos hablando de que estás tomando ininterrumpidamente las pastillas durante todo el periodo, y estos dos días después de la menstruación debería de no haber riesgo por parte de las pastillas. Si utilizó condón, hay otra protección. Si aparte terminó afuera, hay otra protección. Por lo cual estás hablando de tres niveles de protecciones que pudieran ayudarte a tener la certeza a que no vas a estar embarazada. Y pudieran, porque bueno, siempre sabemos que puede haber alguna situación, ¿no? Que eso es lo que a mí me inquieta. O sea, en la manera en la que lo preguntas, quizá tendría que ver esto con que a lo mejor hubo contacto antes de tener el condón. O qué es lo que a ti te llevaría a pensar. Porque bueno, como tú planteas la pregunta, son tres capas de seguridad que no ayudan a que el embarazo se dé. En lo personal, te puedo decir, de leer tu pregunta, me parece que tienes mucha ansiedad en este tipo de situación. Pareciera que es mucha, no sé, tu necesidad de no quedar embarazada o hay algo de trasfondo. Yo identifico como mucha preocupación en tu pregunta, ¿no? Esto sí te sugeriría que te sientes un poquito a hacer un examen de conciencia, decir, bueno, realmente es porque a costa, a toda costa quieres evitar el embarazo, no te sientes segura con tu relación de pareja, tienes mucho miedo, ¿qué está sucediendo? Porque en estos casos pudieras incluso provocarte un embarazo psicológico simplemente por la ansiedad de esta situación. Y bueno, si estás tomando las precauciones necesarias, tus pastillas, tu condón, por supuesto que entonces lo que queda es, si lo estás haciendo con responsabilidad, disfrutarlo. Pero me da la sensación por tu pregunta que lo estás sufriendo un poco. Entonces, un poquito de examen de conciencia y asegurarte, más bien, tener la confianza de que si ya te aseguraste con estas dos partes, con estos dos métodos, todo va de ganar. Una pregunta de un hombre y dice, ¿puedo hacerte una pregunta, señorita Medina? ¿Es malo ser vicioso del sexo anal? ¿Por qué cada vez que tengo mis novias siempre las hago por ahí? No más y muy poco vaginal. Y quisiera saber si es bueno o malo ser full penetrator anal con mis novias. Pues bueno, mira, híjole, más que bueno y malo, creo que habrá mujeres a las que no les guste esta de tipo de, penetración y habrá otras mujeres a las que sí, ¿no? Esto tendrías que hablarlo y platicarlo más con tus parejas, a ver si es que a ellas les gusta o no les gusta. Importante tener en consideración varios puntos, ¿no? Primero, que el ano no lubrica, ¿no? Alguien escribió en algunos de nuestros videos de YouTube que estaba comprobado que el ano lubricaba. Bueno, finalmente es de mucosa, ¿no? Y la mucosa tiene cierta secreción, pero no lubrica a la potencialidad o al grado que se requiriera para facilitar una penetración. Dos, hay que dilatar el ano, hay que trabajar con el ano porque tiene esfínteres que son para facilitar y evitar la salida, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar en contra de, recuerda que el ano su función es de expulsión, no de recepción, entonces tenemos que trabajar en contra de esto. Y tres, por favor, utilizar condón, ¿no? Porque las bacterias que viven ahí en otras partes de nuestro cuerpo pueden generarnos infecciones. Si tú practicas este tipo de relaciones con el consentimiento de tus novias, les gusta, ayudas a que sea una actividad que disfruten, pues bueno, o sea, no habría mucho de qué preocuparse, ¿no? Sin embargo, si tienes una relación de pareja donde a ella le disguste el sexo anal y prefiera el vaginal, yo sí te considero, sí te invitaría a que consideraras qué es lo importante para ti del sexo anal, si tiene que ver con esta parte de que no es tan permitido, si quizás es porque la presión que se ejerce sobre tu pene es mayor que vía vaginal, qué es lo que a ti te mueve del sexo anal, porque si tu pareja llegara a no ser su acto favorito, a lo mejor habría que empezar a reconfigurar que te guste un poco el vaginal, pero bueno, si hasta hoy no has tenido problemas, pues no queda más que aplicar esas tres reglas y por supuesto disfrutarlos. Te invito a que nos mandes tus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com en nuestra página en Facebook como Sexo con Roberta, búscanos ahí, mándanos un inbox y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. Ya volvemos. Y la nota curiosa de esta semana no lo vas a creer, por supuesto que todo mundo en todos lados están hablando del mundial, Sexo con Roberta no podría ser la excepción. Pero nuestra nota curiosa es por lo siguiente, resulta que por supuesto tú ya sabes que la escultural y maravillosa, talentosísima Shakira está casada con un jugador de fútbol, no por supuesto pique. Entonces, bueno, obvio es que se esperaba que Shakira también fuera al mundial y no solamente para presentar esta canción, que es la canción oficial, sino para pasar tiempo con él. Se rumora que desde que se conocieron hace cuatro años, la cantante y el jugador del barca no se han separado más que poquitos días. Entonces, se esperaba que durante este mundial estuvieran juntos. Sin embargo, pues los dirigentes han dicho que todos los jugadores están, o sea, los tienen en reclusión y tienen solamente algunos días estipulados para poder ver a sus familiares, por lo que él no pasará mucho tiempo con Shakira, pero se dice y se rumora que por supuesto les tienen limitadas las relaciones sexuales. Entonces, se piensa que muy probablemente Shakira y Piqué no podrán tener relaciones sexuales durante este mundial, puesto que el rendimiento baja. Claro que no sabemos si se aguantarán o no, lo que sí sabemos es que oficialmente lo tienen prohibido. ¿Cómo ves esto? ¿Tú crees que tú te aguantarías realmente? Digo, a mí la chica me parece que es una mujer con toda la extensión de la palabra, que sabe, vive y disfruta de su cuerpo, de su vida, ¿no? Y entonces, bueno, me parece un poco complicada la tarea que tiene Piqué entre el estrés del mundial y, por supuesto, la atención a su pareja, pero, pues bueno, son de las cosas que están sucediendo ahora en el mundial, donde, por supuesto, como lo dijimos todo el primer y segundo segmento, esperamos que de todas maneras no olvides dar aquella poca, o mucha atención de calidad a tu Shakira, que seguramente también tienes en casa. Entonces, bueno, no te olvides de tu pareja que, aunque a lo mejor no disfrute tanto de los juegos, también sigue estando a tu lado. Y, mientras lo haces, por supuesto que para eso tenemos la posición de la semana. Y esta posición se llama el candado y sucede de la siguiente forma. Ella se siente en la orilla de la mesa de una altura correcta. Claro, eso tiene que ver mucho, recuerda, con la estatura del hombre. También tiene que ver con si la mujer está como muy nalgona. Claro que eso nos ayuda a levantarnos un poquito, por lo que la mesa tendrá que estar un poquito más abajo. Se sienta en la orilla de la mesa, ella abre sus piernas, lo recibe a él, y ella lo atrapa con sus piernas en las nalgas de él. De esta forma, ella va a poder estar haciendo para que él se haga hacia adelante. Él se hace a la cadera de ella y se impulsa. Ella va a recargar en la mesa, lanzando su cuerpo hacia atrás, y por ende se va a acercar con la pelvis hacia él. Y ambos van sincronizando el movimiento de forma tal en que la mujer va empujando la pelvis hacia él y él va empujándose hacia enfrente, por supuesto, agarrándose de la mesa y ella ayudándole con las piernas, atrayéndola hacia él, atrayéndolo hacia ella. Las ventajas es que ambos descansan sus pesos cómodamente, hay intimidad visual, la profundidad puede ser más para la penetración. Claro, esto va a depender mucho de la altura de la mesa y él puede cambiar el ángulo de penetración, hacer un movimiento de cadera o con la planta de los pies subir y bajar la planta de los pies, lo que también va a cambiar el ángulo de la penetración adentro. Entre los contras es que, bueno, si la mesa está muy alta para él, la penetración puede ser, pues, muy, muy, muy somera. Y si la mesa es muy baja, él puede necesitar un esfuerzo de espalda que a la larga pueda llegar a sentirse incómodo. Entonces, hay que tener un poquito de atención con la mesa, por eso es parte de lo divertido, de entre pareja ir viendo y descubriendo cuál mesa nos puede servir. También, por supuesto, que la mesa soporte el peso de los dos, que esté en un lugar donde sea correcto o más que correcto posible hacerlo. Y si no, bueno, esperar y acomodar las cosas, esperar que se vaya a dormir, quien se tenga que dormir o hacer lo que se tenga que hacer, para que puedan disfrutar de esta posición del candado a la orilla, al filo de la mesa. Por supuesto que nos encantaría saber cómo te fue con esa posición o que nos sugieras alguna otra. Para eso está nuestra página de Facebook Sexo con Roberta a tu disposición para que nos platiques y nos cuentes. También tenemos el juguete de la semana a continuación. Y el juguete de la semana seguimos en nuestra sección del juguete de la semana casero. Hace algún par de fines de semana tuve la oportunidad para celebrar mi cumpleaños ir de viaje a Las Vegas. Y en Las Vegas encontré esta monería. Es un llavero que dice Ring for Sex. Básicamente es tú tocas la campanilla para que vengan a darte un poco de sexo. Y bueno, las hay en diferentes versiones. Puedes tocar la campanilla para que vengan a darte sexo. Puedes tocar la campanilla para que vengan a darte un abrazo, un beso. Pero bueno, este es el juguete de la semana. Todos tenemos una campana, quizá no de esta misma forma, pero hay alguna campana que podrás tener por ahí por casa, donde por supuesto, por turnos, ¿no? Eligirán quién es el maestro o el amo o la ama. En este momento el máster, quien tendrá la posibilidad de tocar la campana, quien tendrá que obedecer. Y por supuesto, conforme vaya subiendo de temperatura, podrás ir eligiendo los diferentes servicios que puedas querer tú recibir a través de tocar la campana. Y esto lo puedes hacer a lo largo de toda la semana. Puede suceder por todo un día. Recuerda que entre más vayas teniendo la posibilidad de ir intensificando, de ir jugando con los estímulos, que de repente quizá sea solamente un beso, en algún otro momento, claro que puede ser algún otro tipo de favor sexual, donde solamente te toque recibir el placer de la estimulación en tus pies, en tus genitales, en tus pechos, en tu cuello, todos los lugares donde se te puedan ocurrir. Por supuesto, la campanita siempre será el indicador de la orden para quien tenga que obedecer. Y en otro momento te tocará el turno también hacerlo para ti. Una campana podrá ser también algo lo suficientemente discreto para pedirle a alguien más aquello que tú sabes, que quieres que te dé, en frente o en cualquier lugar donde tú lo quieras solicitar. Entonces, corre a buscar una campana que, bueno, hay muchas señoras que las tienen de colección, entonces empieza a darle un uso un poco más sexy a esa campana. Este es el juguete de la semana. Por supuesto que también tenemos la tarea de la semana. Y bueno, yo sé que va a ser un poco complicado teniendo el mundial en la puerta, pero este fin de semana toca irnos de shopping. Sí, ya sé que a los hombres no les gusta ir de compras, que lo viven con bastante frustración, pero ahora tocará ir a comprar ropa. Y aquí lo interesante es que entre los dos como pareja estarán probándose esa ropa en el vestidor. Por supuesto, a alguno le tocará asistir al otro y puedes llevar para probar, pues no sé, muchos sets de brasier a ver si le quedan bien, no ayudarle a probarlos. O por supuesto, ella también podrá reconocer, no o supervisar que los pantalones te queden bien. Y por supuesto, durante este proceso puedes hacer un poco de escarceo, manoseo, probaditas, besitos, mordiditas, todo lo que ustedes puedan disfrutar durante su estancia en el vestidor, hasta donde te animes a llevarlo, porque bueno, hay tantas prendas y tantas tiendas que probar, que aquí lo divertido será encontrar estos probadores, donde puedas darte un tiempito para disfrutar del cuerpo y de él compartir con tu pareja. Entonces, bueno, vete de compras con todo el tiempo, revisen las prendas que más les gusten, ayúdale a quitarla, ayúdale a ponerla, disfruten de todas esas posibilidades. Y claro, que según sea el lugar, podrán atreverse a un poco más, que puedan, pues bueno, estar ahí en complicidad y que les guste, quizá a lo mejor alguna probadita urogenital. Entonces, bueno, ahí las posibilidades ustedes las determinan, sobre todo lo divertido será encontrar estas tiendas, estos probadores y qué más, que finalmente en la noche estrenar lo que hayan decidido comprar y por supuesto, permitirse el disfrutar el cuerpo del uno al otro. Esa es la tarea de la semana, irse de Chopin juntos, por supuesto, y disfrutarlo. Nos escribes a Sexo con Roberta, búscanos en Facebook y también, por supuesto, mándanos sus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com. Y pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Jimena, muchas gracias por estar y bueno, la invitación a nuestros televidentes para que te vean en el lunes. Sí, no se pierdan el próximo lunes, lunes de tanatología de 11 a 12 con mi compañera tanatóloga Vanessa González, lunes de tanatología de 11 a 12. En Círculo Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros, Jimena, y bueno, esperamos que regreses pronto. Claro que sí, Roberto, ojalá que me vuelvas a invitar, me encantó compartir contigo, es un placer, muchas gracias. Y por supuesto a ti que quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, te recordamos que el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral es tu mejor opción. Llámanos al 681-1993, el teléfono donde podrás encontrarnos. Por supuesto, te invito a ver Círculo Rosa, nuestro programa, todos los días a las 11 de la mañana, aquí en Unirradio TV, cinco mujeres con cinco enfoques diferentes para ti, pero por supuesto, que todas las noches, antes de dormir, no olvides sintonizar Unirradio TV para un poco de Sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Durante allTABA no te habla con proza la responsabilidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Gracias.